La decisión del Ministro de Interior, Guado de Pedro, que coordina el trabajo con las provincias y los municipios, junto con el Ministro de Transporte, de poner un esfuerzo muy grande en la inversión en infraestructura ferroviaria para el Gran Buenos Aires tiene que ver con calidad de vida, con cercanía al trabajo, con seguridad en el viaje. En definitiva, esa necesidad de empezar a igualar para arriba a nuestros vecinos de ese castigado conurbano bonaerense que necesita de la inversión en infraestructura, de la calidad en el trabajo y de la seguridad para poder vivir mejor. Somos conscientes de que tenemos la tarea de reconstruir la Argentina, somos conscientes de que nos toca bailar una difícil, pero también somos conscientes de que quienes estamos acá juntos, estamos preparados para sacar adelante la Argentina y como dice nuestro Presidente, volver a ponerla de pie. Muchas gracias.